Ayer se dio a conocer la información donde una mujer denunció que fue víctima de violencia a manos de dos desconocidos con quien visitó una cabaña de esta ciudad. La fémina narró ante las cámaras lo que vivió la noche del martes primero de enero, cuando se disponía a ofrecer sus servicios como parte del trabajo en un centro de diversión no identificado, donde, según sus declaraciones, fue víctima de asalto. Ese jueves los dos hombres involucrados fueron detenidos y sometidos por ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente. Al ser cuestionado, narra su propia versión de los hechos. Aseguran, los asaltados fueron ellos. Ella lo que pasa es que ella es una señora, no sé, que ella es una mujer de la calle, que anda agarrando a la calle, nos vio la cara de pendejo a nosotros, nosotros la llevamos al sitio, yo la pagué, mejor ella me robó a mí y me dejó pelado sin dinero y después dijo que yo le había robado a ella. Pero cuando nosotros nos chequearon, que nosotros no teníamos nada, también dice que teníamos una cuchilla, ¿dónde está la cuchilla? La policía a mí no me encontró nada. O sea, que ella es la que nos robó a nosotros fue ella, ella me robó a mí mi dinero. Y ella quiere decir, me llevó dos mil cien pesos, más novecientos que le había dado. Sí, que nosotros no le pusimos la mano a ella ni de nada. Ah, ella dice que nosotros es que la mordimos, que la chequeen a la mordida, ¿dónde están? La mordida, que yo sé que ella tiene, que la chequeen a ella, a ver qué es lo que se ve, qué es lo que se ve. Para NTN, su noticiero regional, Joanny.